¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro Bebiernes, fabuloso Bebiernes, donde nos dedicamos a chupar y ver qué está mejor o qué está peor o qué hacemos. Tenemos hoy nuevamente su sección favorita de Bebiernes que es caro contra barato, marca propia contra copia, como le quiera ponerlo. Entonces hoy vamos a probar vodka. Tenemos este vodka que es marca propia de Kirkland y el que se supone, porque hicimos nuestra investigación, y se supone que este vodka es elaborado y envasado por la misma marca que hace Grey Goose. Nada más que sí hay una diferencia sustancial de precios. Entonces vamos a probar este vodka que es el vodka propio de Kirkland y este vodka que es un Grey Goose original. Entonces de entrada ya lo tenemos acá derechitos. Primero vamos a ver cómo está el tema del aroma de ambos para ver qué tan tan similares están o cómo los vemos. Entonces, básicamente huelen igualito. y el sabor este es un poquito más fuerte. O sea, se patea un poquito más este que este que este. Y vamos a probarlos con una huaquina, como si fuera un vodka tonic. A ver qué tal. Básicamente estamos poniendo las mismas cantidades. Y pues como sabemos les dije que ya se acerca Navidad y las economías andan medio apretadas. Si se siente una diferencia, pero no es una diferencia de que esté malo. Se siente un poco más fuerte este. El Grey Goose normalmente es un vodka muy suave. Este es un poquitito más fuerte. Si se siente la diferencia entre este y este. O sea, si se siente que este está mucho más ligero que este. Pero hay una parte importante. Esta botella son 750 mil litros. Y esta botella básicamente es un litro más. O sea, son un litro 750 mil litros. Esta botella, si no me equivoco, anda rondando los 600 pesos. Y esta botella vale un poquito más de 600 pesos. Anda por ahí de los 700 pesos. Entonces, si vas a tener una fiesta con mucha gente, te recomendamos que compres este francamente. No está malo. Es un muy buen vodka. Está muy rico. No se siente muy fuerte. Obviamente, cuando estás comparando uno contra otro, sí puedes notar la diferencia. Pero si estás tomando solo este, no vas a notar gran cambio. Y te vas a ahorrar una muy buena lana en tu evento si compras este en lugar de este. Y ya, pues, si estás tú en un arroyo más petit comité, son poquitas personas, yo sí me aventaría mejor a comprar este, que es un vodka que se siente mucho más suavecito. Y que está muy bueno. Creo y pronto les vamos a sacar algunos videos. Vamos a hacer coctelería con este. Que además quiere estar muy bueno para preparar cócteles porque en el cóctel se disfraza un poquito el sabor. Entonces, para que probemos este. Entonces, les dejamos el dato. La recomendación, si tienes una fiesta, cómprate este. Y si tienes algo más pequeño, son a lo mejor dos, tres, cuatro amigos, yo me iría por el Grey Goose definitivamente. Entonces, les dejamos el dato. No dejen de vernos. Este es de marca propia de Kirchner. Este es en Costco. Es que la gente que está atrás de la cámara nos hace preguntas. Este en Costco, pues, este lo venden en todos lados. Este lo venden en... Sam's, en el Super, en Minaterías. Pueden comprar el Grey Goose. Y este sí, solo se vende en Costco porque es la marca propia. A veces no está este y hay uno que es similar. La botella es un poco diferente, pero es la misma cosa al final. Entonces, esa es la recomendación para la semana. Si tienen una fiesta grande, llévense este. Y si tienen algo más chiquito, pues, este para... Para los invitados y para ustedes. Entonces, no dejen de vernos. Síganos. Estamos en todas las redes. The Real Show. Estamos como The Real Show Podcast. Estamos en Spotify, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok. ¿Cuántos chingados lados nos busquen? Ahí nos van a encontrar. Les dejo un saludo. Nos vemos. Bye. Salud.